Y quiero también darle la bienvenida a todas esas personas que nos visitan, esos amigos, esas familias, si vienen completas. Siempre digo que si estás acá es porque Dios, Dios no es un Dios de casualidades, Dios es un Dios de propósito. Y el hecho de que tú estés acá es que Dios encauzó todo para que vinieses y te llevases de este lugar algo poderoso que transforme tu vida hasta la eternidad. Amén. Pero también quiero darle la bienvenida a todas esas personas que se conectan y hermanos a través de las redes sociales, por el trabajo de las plataformas digitales de Betania. Porque así como Dios está acá, Dios también está allá. Y como el Espíritu Santo se manifiesta aquí, también se manifiesta allá. Y recuerda, donde quiera que esté, en tu Porsche, en tu baño, en tu corredor, somos iglesia, somos Betania. Así que sean todos bienvenidos. Amén. Y bueno, entrando en materia, yo hoy traje una palabra que me atrevo a decir que es una de las mensajes más confrontativos, y contundentes que he podido desarrollar, y lo digo por mi persona, principalmente hacia mi vida. Y cuando todo mensaje parte de la revelación del Espíritu Santo, que muchas veces es validado por algunas experiencias, algunas vivencias, algunos procesos y dificultades que hemos tenido que experimentar. Y cuando un mensaje logra desnudar cosas en ti, y revelarte cosas que quizás no están marchando bien, como a Dios le agrada, creo que cumplí el primer propósito. Para luego cumplir el segundo. Que sea de bendición para todos ustedes. Amén. Y estamos en un año de qué? ¿En un año de qué? De cosecha. ¿Y a cuánto nos gusta cosechar? Yo creo que a todos nos gusta cosechar. Literal, nos gusta recoger frutos de una mata. Y si era de mango, creo que el venezolano sería feliz. Miren, en Semana Santa no había visto tanto mango en mi casa. Y yo decía, pero qué pasa, están regalando mango. Y llegaba la gente a visitarnos con bolsa de mango, con bolsa de mango. Pero es así. Pero también podemos reflejar o ver cosecha en la remuneración monetaria de nuestro trabajo. Eso también es cosecha. En el logro de un título, de una credencial después de tantos años de estudio y de esfuerzo. Eso también es cosecha. En la adquisición de un bien, de un patrimonio después de tantos años de trabajo. En la construcción de un hogar, de un matrimonio. Yo creo que esa es la mejor cosecha que un ser humano puede tener. Amén. Pero específicamente en este periodo del año, hemos hablado de cosecha de justicia. Y los hermanos que me han antecedido, los maestros de la palabra que me han antecedido, han dado aportes y enseñanzas valiosas sobre la justicia, sobre la cosecha de justicia. Un hermano enfocó la justicia como integridad. Otro habló de la justicia como la justificación por medio de la fe que recibimos en Cristo Jesús. Otro nos habló de la honra como un principio donde opera la justicia de Dios. Y otro nos habló de que somos una nueva cosecha de justicia. Amén. Pero realmente nos quedamos cortos cuando queremos definir la justicia según la palabra. Porque hay muchas formas en que se ve la justicia manifestada en la palabra. Quizás en el Antiguo Testamento vemos la justicia como precisamente eso. La acción de exhortación, de confrontación y juicios que Dios le hacía por las obras de desobediencia del pueblo. De personas que no guardaban la ley, de ciudades que no guardaban la ley, que estaban de espalda a Dios. Naciones, reinos. En el Nuevo Testamento también hay juicio. Pero lo vemos más con la búsqueda de santidad, la búsqueda de retitud, la gracia, la justificación por medio de la fe. Pero lo que sí tengo claro es que el amor y la justicia son pilares fundamentales del Evangelio. Son pilares fundamentales del reino al cual usted y yo pertenecemos. La justicia no habla del carácter de Dios. Nos habla de una esencia moralmente recta que anhela relaciones rectas. Que anhela relaciones con sus hijas basadas y con sus hijos basados en la retitud. Basados en la retitud. Y dice la palabra en Proverbios 21.21 que el que va a traer la justicia y el amor, haya vida, prosperidad y honra. El que va a traer la justicia y el amor, haya vida, prosperidad y honra. Nada más y nada menos. Pero usamos como versículo lema, como versículo marco de esta temporada, Romanos 14.17. Y es un versículo corto, preciso, contundente, muy conocido pero bastante profundo. Tiene una profundidad que dice, Porque el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino de justicia, paz y gozo en el espíritu. Queremos conseguir una definición en la palabra de lo que es el reino de Dios. Esta es una de ellas. De hecho Pablo muy poco menciona literal la palabra reino de Dios. Lo hace un par de veces y esta es una. Aquí se contempla una definición. Aquí nos dice, lo que no es el reino de Dios. No es lo que comas, no es lo que bebas. Me atrevo a decir que no es lo que vistas, no es lo que tienes. Se trata de tres principios fundamentales, tres principios banderas. La justicia, la paz y el gozo. Pero en el espíritu. Nos muestra también la base moral, la base de sustento de ese reino, que es el espíritu santo. Porque usted puede considerarse justo, usted puede considerarse que vive en paz. Usted puede considerarse que vive en gozo, de acuerdo a su propia concupiscencia, de acuerdo a su propio razonamiento, de acuerdo a las leyes culturales que rigen su contexto, de donde viene su familia. No es más de hombre, pero aquí nos dice que el reino de Dios se basa en la justicia que determina el espíritu santo y el gozo y la paz que podemos conseguir a través de él. Amén. Pero a Dios no se le escapan detalles. Y a veces tenemos que tener la sensibilidad espiritual, el entendimiento de leer los versículos y estar consciente de los códigos, la forma, los símbolos, el orden con que están escritas las cosas en ese versículo. Mire, la matemática no falla, pero las fórmulas y las ecuaciones celestiales tampoco fallan. El orden de las cosas en la palabra tiene un propósito y tampoco falla. Las leyes espirituales en la palabra tampoco fallan. Aquí Pablo prioriza la justicia. Y hago un paréntesis acá. Pablo enseñaba mucho en sus cartas sobre la justificación que recibimos mediante la fe en Cristo Jesús que nos hace ser aceptos, ¿verdad que sí? Pero en Romanos 5, del 1 al 2, Pablo nos da una enseñanza que guarda esta misma secuencia. Justicia, paz y gozo. Y quiero que lo leamos. Dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados, justicia, mediante la fe, tenemos paz, segundo principio, con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, también por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firme, a esta salvación a la cual nos mantenemos firme. Así que no regocijamos, tercer principio, gozo, en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Amén. Este es un versículo que debemos tener. Yo siempre digo que hay versículos que uno tiene que tener siempre en el bolsillo para defender tu fe, para defender lo que eres, tu identidad. Y esto debemos tenerlo a la hora de enseñarles a otros lo que Jesucristo hizo por nosotros ante Dios. Él nos excusó, Él nos defendió, abogó por nosotros ante el trono para tener paz con Dios, para luego entonces gozar de esa esperanza de que voy a compartir la gloria de Dios. Amén. Pero también Pablo nos enseña en Gálatas 5, 22, que el paz y el gozo es fruto del Espíritu. La paz y el gozo es fruto del Espíritu. Y las obras de justicia, las obras de rectitud son lo que alimentan y satisfacen a ese Espíritu. Buscar la santidad, practicar la justicia es lo que significa sembrar en el Espíritu. Sembrar en el Espíritu para poder cosechar paz y gozo. Aquí en Romanos 14, 17, Pablo prioriza la justicia. Está de primero, no por casualidad, sino como le dije, por un propósito. Porque sin justicia usted no tiene garantía de paz y gozo. Si usted no practica la justicia, usted no tiene garantía de paz y gozo. Así que tanto la justificación que recibimos por medio de la fe que tenemos en Jesucristo, así como ahora la presencia del Espíritu Santo en nosotros, aquí hay muchos que tienen la presencia del Espíritu Santo en nosotros, nos hace o nos provoca o nos hace que produzcamos obras basadas en estos tres principios, de la justicia, de la paz y del gozo. Amén. De la justicia, de la paz y del gozo. Por eso el mensaje esta mañana lo titulé, no es lo que está en tu mesa, sino lo que está en tu corazón. Nuestra seguridad, hermanos, como hijos de Dios, no depende de lo que usted tiene. Está determinada por lo que usted hace. Nuestra paz, nuestra seguridad, no está en lo que yo coma, en lo que yo bebo, en lo que yo vista, en lo que yo tenga, sino en lo que yo hago, en lo que está en mi corazón. Y eso llevo a cabo, porque eso mueve el favor de Dios para mi bendición. Y también puede mover la mano de Dios, entonces, para nuestra destrucción, para nuestra disciplina, para nuestra exhortación. Ahora vuelvo a hacer la pregunta, ¿a cuánto nos gusta cosechar? ¿Cuánto hemos sembrado? ¿A cuánto nos gusta tener una buena cosecha? Creo que a todos. ¿Cuánto hemos sembrado buena semilla? Ahora entiende por qué decía que este era uno de los mensajes más confrontativos que he podido desarrollar. Porque muchas veces mi condición la veía reflejado en esta ley de la siembra y la cosecha. Porque hermanos y amigos que nos visitan, donde usted invierte su tiempo, donde usted invierte su talento, sus dones, sus recursos, sus bienes, hasta su propia familia, eso se convierte en un acto de siembra. Y tarde o temprano, hoy o mañana, dentro de dos horas o después que finalice el segundo servicio, va a haber una cosecha. Va a haber una cosecha. Y cuando inició este año de cosecha, 2022, año de cosecha, Dios trataba conmigo cada domingo allí sentado. Porque sí, hoy estoy acá, pero la mayoría de las veces estoy allí sentado recibiendo, al igual que usted en este momento. Y yo decía, wow, y me hacía preguntas autoevaluativas, y me ubicaba por temporadas en mi vida y decía, año de cosecha, en mis 30 años, ¿qué he cosechado? ¿qué he sembrado? Y me ubiqué en temporadas. En este tiempo me invertí en esto y coseché esto. En esta otra etapa de mi vida me dediqué a esto y pudo tener esto. Recuerdo que en esta época me esforcé en esto y logré alcanzar esto. Pero aprendí allí sentado cuatro principios, yo digo que no solamente fundamentales, sino trascendentales, que ahora hoy por hoy aplico para direccionar mi siembra y tener cosecha de justicia. Y quiero compartírselas a todos ustedes. Amén. Cuatro principios fundamentales, unas verdades trascendentales, que quizás para muchos serán elementales, pero que me han servido de mucha enseñanza para cosechar justicia, para direccionar mi siembra y poder cosechar justicia. El primer principio. Para que haya cosecha, debe haber siembra. Elemental. Para que haya cosecha, debe haber siembra. A veces nos olvidamos de eso. Es una ley inalterable, inquebrantable, es una ley espiritual y así es. Es iluso pensar que voy a cosechar algo cuando no me he tomado la tarea de sembrar, ni me he tomado el esfuerzo y el tiempo de invertir en una siembra. Dice Proverbios 24 que en la época de siembra, el perezoso no siembra nada. En la época de siembra, el perezoso no siembra nada. Pero cuando llega el tiempo de cosecha, buscará alimento y ¿qué? no va a encontrar nada. Si bien este proverbio alude a muchas cosas que pasan en la tierra, en el trabajo de la tierra, temporada de siembra y cosecha, refleja lo que pasa a veces en nuestras vidas. En nuestras vidas. No nos durmamos en los laureles, hermano. No demos por sentado cosas que ameritan de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de nuestra dedicación. Yo quiero hablarte a ti, Padre. Y cuando habla de Padre, no solamente al hombre, al cabeza, al varón de la casa, sino también a ti, Madre. No seamos perezosos en nuestro rol de guía y sacerdote, en la guía de nuestros hijos cuando están pequeños, porque ese es el tiempo ideal de siembra. Porque cuando ese niño sea joven y entre a la universidad, a la temida universidad, o cuando llegue y madure y se independice y logre construir un hogar y una familia, un matrimonio, ese debería ser tu tiempo ideal de cosecha. Y el anhelo del corazón de Dios es que tú puedas conseguir algo como Padre en ese tiempo de cosecha. En ese tiempo de cosecha. Pero dice, escucha, dice, el hombre gusto camina en integridad. Dichosos son los hijos que vienen después de él. Dichosos son los hijos que siguen después de él. Esa es la mejor semilla que usted puede sembrar, ¿oyó? Justicia, integridad, primeramente en usted y en sus hijos para que luego puedan ser dichosos de sus hijos y usted pueda ser dichoso. No es que después de 20, 30 años usted está al borde de la locura, en la depresión, postrado en una cama, porque mira lo que ha ocasionado mi hijo. Mira lo que ha ocasionado mi hijo y no encuentre deleite en ellos. Joven, a ti también. Si estás estudiando, este es tu tiempo ideal de siembra. Termina lo que empieza. Esfuérzate, sé valiente que Dios está contigo. Pero ten la seguridad que viene un tiempo de cosecha y después vas a gozar de esos frutos, ¿amén? Vas a gozar de esos frutos. Así que no desista, aunque se vea difícil, aunque son 5, 6, a veces hasta 7 años. Yo he visto gente que estudia hasta 10. Los doctores. No desistas. Lo que verdaderamente vale la pena se necesita de esfuerzo. Este es tu tiempo de siembra. Segundo principio. Y verdad trascendental. Si usted desea cosechar algo, debe sembrar semillas de ese algo. Si usted desea cosechar algo, usted debe sembrar semillas de ese algo. Dice Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7 al 8. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de qué? De la justicia de Dios. O sea, hasta aquí se prueba la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al espíritu, del espíritu cosecharán vida eterna. Los que siembran solo para satisfacer su naturaleza pecaminosa, usted sabe que va a cosechar de eso. Destrucción y muerte. Pero los que siembran para agradar al espíritu, cosecharán del espíritu vida eterna. Y hay un proverbio 22, 8. Yo digo, a veces nos enredamos, el evangelio es tan sencillo y simple. Dice, los que siembran injusticia cosecharán desgracia. El Señor los destruirá con el cetro de su ira. Cuenta elemental, si siembro injusticia y cosecho desgracia, si sembrase lo contrario, ¿qué voy a cosechar? Si siembro justicia, ¿qué voy a cosechar? Paz, gozo, alegría, tranquilidad, felicidad. Es así. Y aquí voy a ser un poco folclórico, como yo siempre digo cuando hablo. A veces, queremos jugarle kikirihuique a Dios. Hermano, aquí dice, no se deje engañar, pero a veces, queremos darnos engañado a nosotros mismos. Nos juntos engañamos. Nadie más que usted sabe lo que siembra y lo que está sembrando, lo que sembró. Nadie más que yo sé lo que sembré y lo que estoy sembrando. A nadie, antes de pelear con sus padres, con sus hijos, con su esposo, con los pastores, con media iglesia, deténgase un momento, no busque culpable, pídale al Espíritu Santo revelación, porque para eso también es útil. Y dígale que le haga memoria, a ver, ¿dónde estuvo la falla? Y que ha arrastrado hasta ahora. Y empieza a corregir, porque si su semilla fue mala, su cosecha fue mala y será mala. Pero si su semilla fue buena, su cosecha será lo mejor. Amén. Y dice que en esto también se prueba la justicia de Dios. En esto también se prueba la justicia de Dios. Mira, hermano, hemos aprendido que la siembra es un acto de fe. Lo aprendimos con el hermano Isaac. Por lo tanto, nos crea expectativa, nos crea esperanza, nos crea ansiedad sembrar. Pero para que una siembra de una buena cosecha necesita de atención, de cuidado, de riego, de limpieza. Y quizás allí estuvo la falla. Quizás usted sembró una buena semilla en sus hijos, padre, pero abandonó el cultivo. No estuvo allí vigilando, garante, los dichos de su boca, lo que usted declaró como aprendimos arriba, lo que usted declaró sobre sus hijos no era un agua ni era un riego bueno. Y usted pretende que esa semilla entonces germine y de frutos. Y pasa muchísimo. Mira, yo tengo, como dice, capítulo bastante de esa película. En mi entorno cercano, amigos, vecinos, familia misma. Es que yo le sembré, mira todo lo que yo tenía y me invertí y mira cómo me paga. Tanto que me sacrifiqué y mira lo que recibo. pero solo pensamos que sembrar lo material, que sembrar lo bueno, lo caro, es una siembra que me va a dar una buena cosecha. No. Eso a veces es necesario, lo material, lo físico es necesario, pero no es lo importante y no es lo trascendental. Pero tu riego fue un riego dañado, tu riego fue un riego sucio. Entonces olvidémonos que esa cosecha va a ser de bendición. Pero es el tiempo entonces de corregir. Es el tiempo de corregir. No abandones el cultivo, padre. No abandones el proceso de crecimiento de tu sillo. Siempre está allí, asume tu rol, tu paternidad y ejércela. Busca la dirección, la guía del Espíritu Santo, pero instruyete en la palabra para eso. Amén. Tercer principio. Tercer principio fundamental y trascendental. La cantidad de tu cosecha será directamente proporcional a la cantidad de lo que siembres. Repito, la cantidad de tu cosecha será directamente proporcional a lo que siembres, pero la multiplicación, la abundancia de esa cosecha está directamente vinculada a la intención de tu corazón. Amén. La cantidad de tu cosecha será directamente proporcional a lo que siembres, pero la multiplicación de esa cosecha está vinculada con la intención de tu corazón. Y en 2 Corintios 9, capítulo 9, versículos 6 al 7, la nueva versión internacional, dice, recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en dónde, en su corazón y no de mala gana ni por obligación porque Dios ama al que da con alegría. O sea, estamos hablando de que no es lo que está en tu mesa, es lo que está en tu corazón. O sea, que en el corazón yo decido qué dar, pero en el corazón también decido cómo darlo. En mi corazón decido qué sembrar, pero también decido cómo sembrarlo. Amados hermanos y personas que nos visitan, quiero que estemos conscientes de algo. Desde el principio de la creación, desde la primera página de la Biblia, después del índice, hasta la última ante la concordancia, Dios ha probado los corazones en el accionar del hombre. Dios ha escudriñado el corazón del hombre. De hecho, ha deliberado, dado juicio de acuerdo a la ofrenda que ha dado el hombre por la intención de su corazón. ¿Qué le hace pensar que no va a escudriñar su corazón y no va a ver con que usted da lo que da? ¿Qué le hace pensar eso? Al hombre podemos engañar, a nuestros padres podemos engañar, a nuestros hijos podemos engañar, a los psicólogos, a los mentores podemos engañar, a los pastores podemos engañar, a los líderes podemos engañar, pero a Dios no podemos engañar. A Dios no podemos engañar. Jeremías 17.10 dice, yo al Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Según el fruto de sus obras. La cosecha de justicia que usted espera está indeterminada directamente por esto, por la intención de su corazón. Si su intención es aprobada por Dios, o no, mejor dicho, si su intención no es aprobada por Dios, olvídese que vamos a tener una cosecha de justicia que nos redima, sino una más bien que nos pueda destruir y hasta nuestra descendencia puede llegar a la ruina. Ahí está, Caín, a ver, lee esa historia. porque muchas veces en nuestra forma de accionar, de reaccionar y de racionar no obra la justicia de Dios. De hecho, hay un salmo que dice porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios y muchas veces sembramos con ira, muchas veces sembramos con rabia, con envidia, con celos, con competencia, con lástima, con rencor y esperamos entonces una buena cosecha y aparte que sea de bendición, que sea abundante. No, hermano, pero dice la palabra, si su intención entonces es la correcta, la que le agrada a Dios, mira lo que dice el versículo 10 y el versículo 11. El que suple la semilla al que siembra también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una qué? Abundante cosecha de justicia. Amén. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracia a Dios. Otra versión le dice para que otros se motiven a dar gracia a Dios por lo que ha hecho en ustedes. Cuando usted siembra generosamente y su corazón le agrada a Dios, mejor al revés, cuando su corazón le agrada a Dios y usted siembra generosamente, su cosecha será abundante. Su cosecha será abundante, será más aún abundante de lo que sembró, será de bendición a otros. Otros gozarán de eso y van a reconocer la grandeza de nuestro Dios por lo que ha hecho en ustedes. Amén. Así que su cosecha da testimonio. Su cosecha da testimonio bueno o malo. Y eso depende de la intención del corazón y de lo que usted sembró. Y hablando de intenciones, hay una cuarta verdad, hay un cuarto principio trascendental. Y mire que es el más difícil de aplicar, de digerir, de vivir y de comprender. Declaramos un año 2022 de qué? De cosecha. Entonces hagamos una cuenta elemental, el 2021 debió haber sido un año de siembra. Y para nadie es un secreto lo trágico, lo doloroso, lo difícil. Para muchos de nosotros, yo creo que para todos por igual, me atrevo a decir, lo que fue el año 2021, ¿verdad? Aún sigue habiendo estragos en nuestra salud física, emocional, espiritual, aún mental. ¿Y sabes qué es difícil? Sembrar cuando el clima es de tempestad, sembrar cuando los tiempos son avasallantes, el viento amenaza con derribarte todo el cultivo y hacerte desaparecer la semilla. El dolor, la desesperación, la angustia, el miedo de que ningún familiar se te muriera o el miedo o el miedo de que ningún otro familiar se te muriera muchas veces hizo que se detuviera la siembra. A mí no me importa ya siembra, cosecha, nada, porque cuando estás en los momentos difíciles y hay una película, hay una frase que siempre me retumbó de esa película La Cabaña, que cuando solo ves tu dolor pierdes de vista a Dios. Cuando solo pierdes o cuando solo ves tu angustia, tu desesperación, pierdes de vista a Dios, pierdes de vista sus principios, pierdes de vista sus demandas, aún sus promesas, lo más triste, sus beneficios, porque tú entras en una dialéctica, en un reclamo constante a Dios muchas veces, así como Jó la tuvo y mira que Jó fue hombre recto y justo delante de Dios. Si hablamos de un sembrador o un buen sembrador, Jó fue uno de ellos y entramos, pero para qué sembré mis días, mis talentos, mis dones, mi juventud y mira cómo me pagas, te clamé en un momento de angustia y no me respondiste, se me murieron dos, tres, cuatro familiares y entonces la siembra empieza a debilitarse hasta desaparecer. Empieza a debilitarse hasta desaparecer. De hecho, hay muchas personas que ya no están acá porque siguen bravos con Dios de ese proceso 2021. Hay muchas personas que no están acá porque están bravos con Dios, porque ya Dios no merece nada de mí, que no le den nada. Ya no me importa ninguna siembra, ninguna cosecha, más bien está sembrando para sí mismo, para su propio bienestar, pero ¿saben algo? El que necesita de Dios eres tú. Siempre vamos a necesitar de Dios. Y aquí está la cuarta verdad. Y aquí está la cuarta verdad. Escuche la cuarta verdad. Gloria a Dios. Ante cualquier circunstancia no dejes de sembrar. Ante cualquier circunstancia no dejes de sembrar. Y el Salmo 126 versículo 4 al 6 dice restaura nuestro bienestar Señor como los arroyos renuevan el desierto. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos ¿de qué? De alegría, de gozo. Lloran al ir sembrando las semillas pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Creo que este es un Salmo que hemos hecho canción acá. Cuando el Señor nos hiciera devolver de la cautividad ¿qué pasa? Seremos como qué? Como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa nuestros labios. Entonces dirán las naciones ha hecho el Señor. Amén. Así es. Este Salmo refleja una acción maravillosa que Dios hizo con su pueblo. Lo sacó de la esclavitud, de la opresión babilónica. le dio un nuevo amanecer, un nuevo comienzo, un nuevo avivamiento. De hecho para ellos eran como un sueño. Pero si vemos más abajo ya finalizando este Salmo habla que a pesar de la dificultad, a pesar de la crisis, a pesar del proceso, a pesar de la opresión, a pesar de las lágrimas hay que sembrar. No hay que dejar de sembrar. Muchas lágrimas son de autocompasión. Muchas lágrimas son por el dolor. Muchas lágrimas son por la angustia, por el miedo, por la pérdida. Y casi siempre esas lágrimas son las que nos detienen. Son las que nos nublan el propósito. Detienen nuestra siembra. Hace poco yo estaba escuchando no sé en dónde, no sé si fue aquí, no recuerdo, en la plaza, pero era en el entorno de la iglesia. Un hermano que le decía a otra hermana, hermana, lo que sembraste es hoy con lágrimas vas a cosechar con regocijo. Y yo me llevé eso porque la gente piensa que solo por llorar está sembrando y que solo Dios está viendo tus lágrimas y por eso te va a dar una cosecha. No hermano, Dios no bendice por lástima. Dios bendice por obediencia, por hacer lo que nos toca. Y aunque estés llorando y aunque estés triste y aunque estés con dolor, siembra. No dejes de sembrar porque ahí es que vas a cosechar. Allí es que vas a cosechar. Pero hay lágrimas que sí son del deseo ferviente del espíritu, de la esperanza que nos arropa y esas son las que nos motivan, esas son las que nos impulsan a seguir sembrando en medio del caos, a seguir edificando nuestras obras de justicia a pesar de la situación. ¿Saben? La historia de Job, quienes la han leído, yo creo que casi todos la hemos leído. Son como 40 y 50 capítulos, pero léalos. Desde el 3-4 es una constante 43, 44, 2. Es una constante dialética de Job con Dios y con sus amigos. Pero como le dije, si hablamos de un buen sembrador, Job fue uno de ellos. Pero Job, al llegarle a los procesos, al llegarle a las circunstancias difíciles, y aquí quiero hacer un paréntesis, no todo proceso, días malos, entiéndase, son cosechas por una mala siembra. No todo proceso, días malos, son cosechas de una mala siembra. Pero si vivir un proceso con entendimiento, produce una gran cosecha, hermanos. Si vivir un proceso con entendimiento, produce una gran cosecha. Y lo vemos en Job. Y Job lo entendió a lo último. Dios quebró sus argumentos. Job lo que hacía era quejarse, reprochar, justificarse, es decir, aunque no mintió contra Dios, decía, pero porque yo recibo esto, si yo, mira lo que he hecho, he hecho lo bueno. Pero aún así, cuando dejó que obrar a la justicia de Dios, cuando Dios lo dejó en silencio, quebró sus argumentos, hermanos. Ahí fue donde hubo la bendición. Ahí fue donde Dios restituyó, le dio una cosecha y se la dio al doble. Restauró al doble sus hijos, su descendencia, sus recursos, sus bienes. Dicen que los últimos años de Job fueron mayor que los primeros, más bendecidos que los primeros. Eso nos dice que en medio del proceso, nos enseña que en medio del proceso siempre debemos estar entendidos que Él, Dios, nuestro Padre, es el único que puede restaurar nuestro bienestar como los arroyos renuevan el desierto. Amén. Solo por medio de su justicia podemos comer fruto de paz y gozo. Y si sembraste en medio de la dificultad, si sembraste en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de las lágrimas, del duelo, entonces espera esa abundante cosecha de justicia que va a resarcir todo ese sufrimiento y va a redimir todo tu bienestar y serás victorioso. Amén. Aleluya. Estoy seguro que cuando comprendemos estos cuatro principios vamos a ver la siembra desde otra perspectiva. Ya no vamos a sembrar por sembrar. Ya no vamos a hablar a la ligera de siembra y cosecha. Mi siembra va a ser intencionalmente dirigida por el Espíritu Santo. La semilla que yo deposite y en donde la deposite estará guiada por el Espíritu Santo para cosechar justicia, para cosechar paz, para cosechar gozo. ¿Quiere vivir tranquilo? ¿Quiere vivir feliz? Seamos entendidos entonces. Tengamos la sensibilidad espiritual a la hora de leer la palabra porque en donde hay una promesa de paz y gozo y justicia lea un poquito más arriba que está la demanda de rectitud. Está la demanda de justicia que usted tiene que cumplir para gozar de paz y gozo. Y mira con esta cita cierro. Levíticos 26 3 al 6 para que vean y contemplen y evidencien lo que les estoy diciendo. Dice si se conducen según mis estatutos y obedecen fielmente mis mandamientos justicia yo les enviaré lluvia a su tiempo respuesta oportuna de Dios socorro oportuno de Dios y la tierra y los árboles del campo darán su fruto cosecha la trilla durará hasta la vendimia y la vendimia durará hasta la siembra ¿Qué es eso? prosperidad no habrá tiempo para la escasez siempre habrá el producto siempre habrá el fruto comerán hasta saciarse llenura plenitud y vivirán seguros en su tierra amén vivirán seguros en Venezuela en nuestras casas en nuestra iglesia y todo es a raíz de practicar la justicia si obedezco sus mandamientos si obedezco sus estatutos si aplico la justicia voy a tener respuesta oportuna de Dios voy a tener cosecha voy a tener prosperidad voy a tener plenitud llenura y voy a vivir en paz voy a vivir tranquilo lo declaramos para nuestras casas para nuestras familias para nuestro país para nuestros negocios para nuestra iglesia es el tiempo de ser entendidos hermanos de no sembrar por sembrar yo creo que Dios en su infinito amor y misericordia nos está dando la oportunidad de que corrijamos la siembra que estamos llevando de que corrijamos todo aquello en donde estamos poniendo nuestra atención y que nos está dando la cosecha y piensa usted cree que bueno que lo está haciendo bien pero no es así que yo lo estoy haciendo bien pero no es así amigos y familias que hoy nos visitan yo te dije al principio que Dios no es un Dios de casualidades Dios es un Dios de propósito y en que osoto preparó todo esto también para ti también para ti quieres que Dios sea el labrador de tu vida quieres que Dios sea el labrador de tu corazón que entra tu corazón a ese jardín y empieza a limpiar empieza a ordenar y empieza a sembrar en ti y a depositar en ti semillas poderosas para que tu vida sea transformada hoy te invito a que le abras la puerta de tu corazón a Dios hoy te invito a que le abras la puerta de ese jardín para que Dios entre y haga la obra saben yo no sé lo que tú estás pasando eso lo sabe el Espíritu Santo lo sabe Dios yo sé que quizás hay mucho dolor por el 2021 hay muchas cosas que se detuvieron proyectos la siembra misma por el 2021 a raíz del 2021 yo perdí un tío tengo amigos que perdieron a sus padres a dos a los dos padres hijos hermanos y es difícil como le dije sembrar en tiempos de dificultad es difícil sembrar en tiempos de tensión de angustia pero hoy yo te invito a que le abras la puerta de tu corazón amigo al Señor para que sea el labrador de tu vida ¿cómo está ese cultivo? ¿qué semillas se está sembrando allí? Dios quiere sembrar semillas o quiere sembrar la semilla de la salvación para que des frutos deliciosos y hermosos que tú mismo puedas gozar y los que están en tu entorno puedan disfrutar tus hijos tus padres tu casa tus amigos hoy te invito a que inicies un proceso de transformación de tu vida con Dios para que experimentes plenitud en medio del caos en medio de la guerra en medio de la economía en medio de la pandemia en medio de todo lo que está pasando Dios anhela bendecirte Dios anhela recompensarte creo que forma parte de su esencia pero no hay precio escucha no hay precio que pague esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que viene producto de la presencia de Dios en nuestras vidas y yo te estoy invitando hoy esta mañana a que le abras la puerta de tu corazón a Dios para que la presencia de Dios esté contigo y te acompaña donde quiera que vayas amén hay alguien aquí que quiera recibir a Jesús como su único y suficiente salvador es el tiempo pueden levantar sus manos hay alguien acá pase adelante hay alguien por acá que quiera hacerlo es la oportunidad mira jóvenes los jóvenes me persiguen ajá ya vienen otras gloria a Dios hay alguien no tengan miedo el reino de Dios lo arrebatan los valientes esta es la oportunidad allá hay otro joven Dios es bueno gloria a Dios reciben ese abrazo por parte de los pastores que representan ese abrazo del padre allá vienen otros hermanos ahora nuevos hermanos en la fe les estoy diciendo que esta iglesia está creciendo esto es muestra de ello gloria a Dios reciban ese abrazo paternal de sus pastores Dios es bueno hermanos Dios se ha glorificado desde que se inició desde que abrió la iglesia esta mañana porque Dios había escrito que cada uno de ustedes venía el día de hoy a esta casa e iban a recibir algo que iba a transformar su vida yo creo que hay muchos jóvenes que no hay mayor inversión no hay mayor siembra que invertir tus días tu juventud alabando adorando y sirviendo a Dios quizás hoy que estoy predicando acá delante de ustedes es una cosecha de años de siembra quizás esos años de adolescencia enseñando en la escuela dominical con APE con APE todos esos ministerios que existen que me ayudaron muchísimo luego dedicar 8 o 10 años de mi vida a mi juventud y que aún lo sigo haciendo con los jóvenes liderando un ministerio juvenil pero Dios me ha llevado a otras plataformas y esta mañana estoy enseñándoles a ustedes eso puede ser una cosecha estos adoradores mira que se necesita años y horas de siembra en esfuerzo para aprender a tocar un instrumento pero también para formar su carácter como adorador y ustedes están acá y yo les voy a hacer ustedes van a repetir porque es usted que lo tiene que hacer no soy yo pero yo voy a hacer la guía para que acepten a Jesús como su suficiente y único salvador y empiecen esa vida a experimentar plenitud y paz que sobrepasa todo entendimiento quiero que repitan después de mí amado Jesús que se escuche amado Jesús hoy estoy acá me presento delante de ti abro mi corazón y te acepto como mi único y suficiente salvador a partir de hoy quiero empezar a sembrar en tu reino para vivir para vivir en plenitud en gozo en paz bendice mi vida guía mi caminar y que tu presencia me acompañe a donde quiera que vaya bendito seas Dios aquí están estos hermanos esta nueva familia en la fe bendice sus vidas son jóvenes que tienen dudas que tienen temores que tienen argumentos quizás en contra del evangelio en contra de lo que tú eres pero hoy decidieron depositar su semilla de fe para recibir su cosecha de salvación en sus vidas hoy reciben tu perdón hoy reciben Señor tu consuelo tu paz y hoy también deciden caminar en integridad caminar en rectitud esforzarse por agradarte cada día tú estás con ellos tú lo vas a ayudar tu presencia estará guiando su caminar guiando su pensamiento guiando los dichos de su boca bendito seas Jesús bendito seas y a ti iglesia quiero invitarte a que te pongas de pie esta palabra también creo que fue para todos nosotros tenemos a veces veinte cincuenta cuarenta años en el evangelio y muchas veces somos reprobados por esto porque no hemos sembrado realmente lo que tenemos que sembrar y yo sé que Dios ha visto todo lo que tú has atravesado lo que tu familia está atravesando el proceso de los días malos que pasó en el 2021 no crea que fue una cosecha por una mala siembra Dios hoy te dice que ante cualquier circunstancia no deje de sembrar te recuerda que ante cualquier problema no deje de sembrar ármate de valor pero no en tus fuerzas busca la fuerza del Espíritu Santo porque no es con nuestra fuerza no es con lo que sabemos no es con lo que tenemos no es con el dinero el dinero no sirvió de mucho en el 2021 para salvar vidas es solo por el poder del Espíritu Santo en nosotros amén reciba el consuelo reciba la paz y decida de una vez por todas caminar en integridad con Cristo caminar en rectitud edificar obras sobre este principio para cosechar paz y gozo Dios los bendiga amados hermanos les amo bendición a los que se conectaron Dios está con ustedes gracias